al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doeo y Gumeo y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Aimelech, ¿por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia, cela, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua, por tanto Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, cela, y verán los justos, y temerán, y reiránse de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad, mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente, te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos.